Amigos, este es el show de Gustavo, no es el show de Dementaria, este es el show de El Amigo, se merece todo el respeto, loco. Así que amigos, más presión que esta es imposible, no? Amigos, con ustedes Gustavo, VIOLENCIA! No muchachos, es el show de Gustavo, VIOLENCIA! Estrema! Pará, 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 pará! Es el show de Gustavo, muchachos! Vamos más fuerte! VIOLENCIA! ESTREMA! A ver, ahora sí! GARCO FUTURA Algo con la invierta, la terror violada, mundo devastado Sin razón, la violencia extrema, un dolor en el cielo Opciones inhumanas, la seducción de la guerra Realogación, que vomita el hombre Es unidos, confrontados, con su gran primordial La solución, suelte de almasa, la persona mía, el voz llena A ver amigos El miedo a dar, su realidad, más sencillo Realogación, extrema, perdón, en el ando Perrocho, afirmar, su realidad, más sencillo Realogación, extrema, perdón, en el ando Egoismo, extrema Detrucción vacía, de la movilidad ¡Ahora amigos! Contraeando peces, contaminando el aire, y ganando el suelo Azuelociendo el cielo, auniza el amanecer, o seguirá la extensión Derrame de sangre, de sangre a los guerras Es el millón del planeta, en las calles moviendo el semón Enfiatados, solo el cual, asesinos Violación del pueblo, crueldad, generando egoísmo Violación extrema, solo el cual, asesinos Violación, generando egoísmo Violación extrema Violación extrema Al comienzo, la emoción, a favor del miedo Poder blanque, lado punto del pasado Cierta, la violencia extrema Vuelta inesina Ambiciones inhumanas Vuelta en la humana En su luz de a liberar Las muertas de las calles Fuerte amigo Fuerte Un fuerte aplauso, loco Para nuestro amigo Gustavo del Pogo, loco Es la que tocó Gustavo Fuerte aplauso, loco Para el amigo Gustavo, loco Y que siga haciendo muchas remeras más, Gustavo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!